El cantautor Anand Bhatt, quien ha sido el primer hindú americano considerado para un Grammy latino. Tu me gustas, te lo voy a dejar de saber, déjame ya la divider, déjate completa, estoy en la mía mami, tú dime lo que vas a hacer, eh, eh, yo aguanto más, dime lo que vas a hacer, eh, eh, mientras sigo aquí esperando por tu calor, calor, Bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, calor. No malinterpretes mi intención, que se oca hablarte claro, debe ser mi obligación, y más si te tengo de frente, mejor te soy sincero antes de dañarme la mente, ya llevo tiempo analizando este momento, buscando la manera de expresarte lo que siento, y no hay otra manera, decirte mil palabras, siento que me desesperas. Yo sé que tú también quieres contigo, no vengas tiempo y vete ya, te quiero sentir contigo. Calor, 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 bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos. Cierra los ojos, no tengas miedo, entrégate a mis brazos, que esta noche juro que te haré volar. Cierra tus ojos, no tengas miedo, entrégate a mis brazos, que esta noche juro que te haré volar. No me gustas, te lo voy a dejar saber, déjame ya la timidez, entrégate completa, estoy en la mía, mami, tú dime lo que vas a hacer. Eh, eh, ya no aguanto más, dime lo que vas a hacer. Eh, eh, mientras sigo aquí esperando por tu calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos. Calentándonos, calor, 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 bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos. Lamentablemente, si pongo en una balanza sus egos y sus resultados, no me dan los números, o sea, ustedes nos sirven. Tito el vampiro, Yandel, la carta ganadora. Yandel, ellos serán famosos cuando nosotros pongamos la renuncia, o sea, nunca. Chris Jedi, Jai, el verdadero químico. Nero, Beard Candy, los poderes. Esto se llama Invicto. Cuando algo se arruina, cuando surgen dificultades, espero mi amiga estar junto a mí. Cuando algo se arruina, cuando surgen dificultades, espero mi amiga estar junto a mí. Nunca ha habido nadie en mi vida como tú, espero que la vida estar junto a mí.